Hola, miren este vestido es de fabricación de Gaza, lo interesante aquí es que tiene que ver con el marketing o como mercadear un producto. Esto es 100% hecho en Gaza, sin embargo la manera como está cortado estos pequeños detalles, la manera como han hecho estos paletones viene de Turquía. Alguien que estuvo en Turquía les explicó cómo hacerlo y ahora ellos están produciendo este tipo de vestido para ocasiones, cócteles, matrimonios y lo están vendiendo en tiendas en Rimal y las tiendas están poniendo hecho en Turquía y la gente está pagando más dinero solo por el hecho de que piensan que está hecho en Turquía y en realidad está hecho en Gaza.